Sin hambre, México prospera. A dos años de la Cruzada Nacional Sin Hambre, el Gobierno de la República le cumple a los mexicanos que viven en condiciones de alta marginación al acercarles actividades productivas que mejoran sus condiciones de vida. Más de mil municipios pobres se integran a los programas federales en igualdad de oportunidades. Trabajo, así, trabajar. Puedo regalar el camino, así. Para cumplir esta estrategia, el Programa de Empleo Temporal, PED, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se intensifica en las comunidades rurales del país con alto índice de pobreza, como ocurre en la Sierra Tarahumara del estado de Chihuahua. Lo que permite que los habitantes de estas regiones tengan acceso a otros servicios básicos. Los caminos, pues el medio de transporte donde anda uno todos los días aquí, que lo usa uno de casi a diario. Gracias a la Cruzada Nacional Sin Hambre, estrategia del Gobierno de la República, hoy muchos municipios indígenas que no estaban incluidos en el PED se integran a este benéfico programa. Sin Hambre, México prospera. Dos años cumpliendo. Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gobierno de la República.